¡Suscríbete al canal! El primer paso sería armar la... bueno, además de activar la electricidad, ¿vale? Que eso es imprescindible en todos los easter eggs, tendríamos que armar la mesa de radio, ¿vale? Donde está el lector de Nazcar. La primera pieza está ahí, ¿vale? Está justito al lado de la mesa, que sería la tabla. Y bueno, como veis, simplemente la cogemos y la armamos, ¿vale? Y bueno, la siguiente pieza la podríamos encontrar justo atrás, ¿vale? Atrás del todo es la radio. Y bueno, quiere decir que todas las piezas están en la azotea, ¿vale? Todas están en la azotea. Por lo tanto, simplemente, si no las encontráis, buscar. Pero bueno, aquí lo dejo bastante claro dónde están. Y bueno, la siguiente pieza que podemos encontrar es el meteorito, ¿vale? Que está aquí donde las Claymore en la pared está pegada, ¿vale? Así que bueno, lo cogemos y lo mismo que las otras piezas, lo armamos, ¿vale? Y bueno, en la siguiente pieza estaría donde el ascensor que está apartado del todo, ¿vale? Que para ello tendríamos que bajar aquí abajo, ¿vale? Y bueno, para volver al azotea, ¿vale? Al otro lado donde está el dragón, tendríamos que bajar por este ascensor y abrir dos o tres puertas, ¿vale? No me acuerdo cuántas eran, pero habrá que abrir puertas. Así que bueno, una vez ya estemos aquí, armamos la última pieza. Y ya tendríamos la mesa completa. Por lo tanto, ya podríamos empezar con el primer paso del easter egg, ¿vale? Ya vamos a lo que es el easter egg en sí. Y bueno, este consta de unos ascensores que tienen un simbolito encima, ¿vale? El primer ascensor es el del principio, ¿vale? Donde está el Queer Revive. Y el segundo ascensor lo podemos encontrar al lado, ¿vale? Como veis tienen el símbolo, no tienen pérdida, ¿vale? Si no los encontráis, simplemente buscar unos ascensores que cada uno tenga un símbolo, ¿vale? Y bueno, ¿en qué consiste este paso? Los cuatro jugadores tienen que estar encima de un ascensor que tenga el símbolo al mismo tiempo, ¿vale? Como veis aquí está el último, que está donde el Bowie. Y bueno, una vez que estén todos los jugadores preparados, ¿vale? Simplemente habléis con el micro y con mucho cuidado, ¿vale? Para que no se aplasten los ascensores, porque no siempre coinciden. Así que bueno, os pueden ayudar bastante las llaves. Y bueno, una vez todos estén a la vez encima de los ascensores, ¿vale? No hace falta ni saltar ni nada, se activarán los símbolos, ¿vale? Por lo tanto, eso quiere decir que el paso estará bien hecho. Y Maxis o... bueno, y Richtofen también nos hablará. Así que bueno, el siguiente paso sería otros cuatro símbolos. Se pueden hacer... estos dos pasos se pueden hacer perfectamente en la ronda 2 o 1 o 2, ¿vale? Aunque bueno, habría que abrir una puerta, ¿vale? Así que habría que ganar pasta. Y bueno, aquí os estoy mostrando las localizaciones. Y estos símbolos ya no es simplemente ponerse encima, ¿vale? Tienen un orden, ¿vale? Simplemente hay que buscar el orden. Si el orden lo dais mal, se reiniciará. ¿Vale? Pero será el mismo orden siempre. Y bueno, pues eso. Simplemente recomiendo que cada jugador esté al lado de un símbolo, ¿vale? Como veis ahí donde están cada uno. Y esté pulsando hasta que encontréis el orden. Así que bueno, una vez que ya le hayamos dado a los cuatro símbolos y estén todos encendidos. Podemos ir al siguiente paso, ¿vale? Que será... necesitaremos para este paso un francotirador, ¿vale? En este... cualquier francotirador, ¿vale? Pero en este caso cojo el SVU porque es el que más a mano está, ¿vale? Sé que más os recomiendo porque está a mano. Bueno, pero valdría cualquier francotirador, la Barret o el otro que sale, el DSR. Así que bueno, una vez con el franco podemos venir aquí a la... bueno, aquí abajo. Y habrá que disparar a las bolas de la boca de los dragones, ¿vale? Ahí veis como se les dispara. ¿Y dónde irán estas bolas? Vale, pues estas bolas van al principio, ¿vale? Ahora os lo enseño cómo van al principio. Se meten debajo de la garra de los dragones. Y bueno, os dará la opción de cogerlas, pero de momento no las cogéis, ¿vale? Aquí es donde ya decidís qué easteres queréis hacer, pero en este caso vamos a hacer el de maxis. Por lo tanto, las dejamos sin... no las tocamos, ¿vale? Luego ya más adelante las podremos coger. Pero ahora vayamos al siguiente paso. El siguiente paso sería que alguien consiguiera los cuchillos balísticos, ¿vale? Necesitamos los cuchillos balísticos, ¿vale? Para no perder mucho tiempo. Y bueno, una vez conseguidos, simplemente tenéis que mejorarlos, ¿vale? Que se convierta en el refibrilador de Krauss, me parece que se llama. Así que bueno, los mejoramos. Y una vez mejorados ya nos quedaría un paso que es bastante sencillo, ¿vale? Que es aguantar rondas en la sala del Buda, ¿vale? Así que nos dirigimos a esa sala. Y bueno, simplemente estar aquí pasando rondas, ¿vale? Porque maxis nos pedirá carne. Por lo tanto, tendremos que estar aquí pasando rondas. Las rondas son aleatorias, ¿vale? A veces son muchas o a veces son dos o tres rondas. Así que bueno, una vez maxis nos hable, tenemos que coger el que tiene los balísticos mejorados, ¿vale? Tiene que coger y disparar al Buda, ¿vale? Yo creo que no hace falta ni disparar al Buda, con disparar a esa sala valdría. Pero bueno, nosotros lo hacemos en el Buda. Y maxis nos hablará, ¿vale? De tal manera que ya podremos hacer el siguiente paso, ¿vale? Recordad que tenéis que esperar a que maxis os hable siempre pendiente de las voces para pasar de paso. Y bueno, una vez ya estemos aquí en la azotea, ¿vale? Tenemos que volver. Tenemos que colocar cuatro trampolines en cuatro símbolos distintos. Los símbolos son los de los leones, ¿vale? El primero está ahí, como veis. Al lado del ascensor del Bowie. Y bueno, hay que colocarlos bien. ¿Cómo saber si están bien colocados? Bueno, pues hay que colocarlos de tal manera que estén mirando hacia donde mira el león, ¿vale? Y bueno, una vez que estén bien colocados, no nos dará la opción de recogerlos, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que no nos saldrá cuadrado para recogerlos. Y eso significará que están bien colocados. Y bueno, aquí os pongo las localizaciones de todos los simbolitos, ¿vale? Hay dos en el principio y dos en la azotea. Y bueno, estos símbolos, ¿vale? Están conectados, ¿vale? Por ejemplo, este del principio está conectado con el del ascensor del Bowie y el de abajo de las escaleras mecánicas está conectado con el ascensor que está ahí perdido, ¿vale? Y bueno, ¿qué tenemos que hacer después de tener los trampolines colocados? Pues bueno, dos jugadores tienen que coger las bolas de las garras, ¿vale? Aquí vais a ver cómo las cojo yo y mi compañero. Bueno, las cogemos y bueno, a continuación lo que habría que hacer sería colocar las bolas en los dos trampolines del principio, ¿vale? Mi compañero las colocará ahí, ¿vale? Y yo me voy a colocarlas a este. De tal manera que las bolas empezarán a rebotar de trampolín en trampolín puesto que están conectados, ¿vale? Mi compañero las colocará ahí y las bolas se estarán cruzando. Y bueno, esto le dará energía a la aspira, ¿vale? Y bueno, ya está. Simplemente tendremos que esperar a que se encienda y ya podremos terminar el easter egg, ¿vale? Hacer el último paso que es un poquito más complicado, pero que ahora os lo explico, ¿vale? Una vez encendida la aspira tenemos que comprarnos los galvanizados y darles a los barrotes estos, ¿vale? En un orden. ¿Cuál es ese orden? Pues vamos a ver, la torre está dividida en norte, sur, este y oeste. Pues hay que darle básicamente en... Hay que buscar las piezas más John, ¿vale? Son unas piezas que están repartidas por todo el mapa. Ahora mismo pongo la localización, ¿vale? Mientras os explico esto. Y bueno, aquí veis las piezas, ¿vale? El simbolito nunca cambia, ¿vale? El norte es ese símbolo, ¿vale? Una especie de H. El este tiene ese símbolo. El sur es ese símbolo. Y el oeste es ese símbolo. Y bueno, lo que varía es el color, ¿vale? Hay ocho piezas, ocho fichas, ¿vale? Hay cuatro de norte, sur, este y oeste y otras cuatro que son números, ¿vale? Estas piezas cada una tiene su pareja. Eso quiere decir, un ejemplo, si el norte sale verde y la ficha que indica el número 2 sale también verde, eso significará que el norte va en segundo lugar, ¿vale? Por lo tanto, con encontrar tres de las parejas ya tendríamos básicamente todo el easter egg hecho, ¿vale? Bueno, ya tendríamos todo lo que necesitamos para saber cuál es el orden que tenemos que acuchillar, ¿vale? Así que bueno, sin más, os dejo con las localizaciones de la ficha mayón. ¡Gracias! 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 Y bueno, una vez ya tengamos claro en el orden en el que van, simplemente tendremos que coger los galvanizados y acuchillar en el orden que es, ¿vale? No os fijéis en este orden, ¿vale? Porque no es el mismo, ¿vale? Es aleatorio siempre. Y bueno, ya estaría completamente el easter egg y nos darían todas las ventajas y el trofeo mantenimiento elevado, ¿vale? Y bueno, quiero darle las gracias a mis compañeros, Fecomoso, Twinkie y Álvaro, ¿vale? Os dejaré sus canales en la descripción, como no, por si os queréis pasar. Y bueno, qué me decir más, que os traeré todos los easter eggs, seguramente os traemos todos los easter eggs, el mismo grupo de siempre lo hacemos, ¿vale? Y bueno, aquí me despido, dejen su like si les ha gustado, favoritos, suscribiros y hasta la próxima. ¡Suscríbete!